Con las clientes de Buenos Aires de TV, CERCAMAS 2022, ¿cómo les ha ido a ustedes de EAM Corporation? Bueno, Josefina, un placer realmente tenerte por acá. Realmente espectacular nos ha ido nosotros, el trabajo que estamos haciendo acá de la mano con BDL, que es la empresa que representamos para la República Dominicana, Caíbe, en Cisina América y Sur América. Realmente extraordinario. La feria ha sido un evento maravilloso. Feliz de estar acá y sobre todo de compartir contigo acá y de ver a nuestros clientes acá en turno. Gracias.